Vamos ahora con la irrigación del estómago. La irrigación del estómago, la principal, va a estar a cargo de la arteria gástrica derecha o arteria pilórica, gástrica izquierda o arteria coronal estomáquica, gastro o mental derecha o gastroepiploica derecha, gastro o mental izquierda o gastroepiploica izquierda, de manera principal y de manera accesoria por las arterias frénicas o diafragméticas inferiores y por las arterias gástricas posteriores. Vamos a describir ahora cada una de ellas. Aquí tenemos entonces una imagen esquemática de la irrigación del estómago. Mucho ojo. Prácticamente toda la irrigación principal del estómago nace a partir de este pequeño tronco arterial que es la segunda rama de la aorta abdominal que corresponde al tronco celíaco. El tronco celíaco o trípode de Haller posee tres ramas. Una arteria esplénica, una gástrica izquierda o coronaria estomáquica y tenemos una arteria hepática. Comencemos a describir primero la arteria coronaria estomática, que es la que tenemos ahí, o gástrica izquierda. Desde su origen se dirige hacia la izquierda. Levanta el peritoneo y forma lo que se conoce como la hoz coronaria. Una vez que llega, antes de llegar al estómago, emite un pequeño ramo, conocido como ramo hepático, el cual llega al hilio del hígado. Luego de eso, nuestra amiga de la arteria coronaria estomáquica se acerca al cardias y emite a las arterias esófago-cardiotuberositarias anteriores. No se asusten por el nombre, simplemente nos indica a dónde está yendo. A la parte inferior del esófago, constituyendo de esta manera las arterias esofágicas inferiores, al cardias y a la cara anterior de la tuberosidad mayor del estómago. Finalmente, nuestra arteria coronaria estomáquica sigue el curso de la curvatura menor del estómago. Y bueno, ahí la vamos a dejar en paz por el momento. Hasta ahora, ahí tenemos a la arteria coronaria estomáquica. Vamos ahora con la arteria hepática común. La arteria hepática común desde su origen se dirige hacia, transversalmente hacia la derecha, emite en su camino a la arteria gastroduvenal. Luego de que emite la arteria gastroduvenal, la arteria hepática común se convierte en arteria hepática propia. La primera rama que va a dar la arteria hepática propia corresponde a la arteria pilórica o arteria gástrica derecha. Recuerden que por acá tenemos a la gástrica izquierda. La arteria pilórica corresponde a la arteria gástrica derecha. Y entonces, la arteria gástrica derecha se acerca del píloro, sigue el mismo trayecto de la curvatura menor del estómago y se anastomosa con la arteria gástrica izquierda. De esta manera, forman el arco arterial de la curvatura menor del estómago. Si les preguntan cómo está formado el arco arterial de la curvatura menor del estómago, se forma por la anastomosis de la arteria gástrica derecha con la arteria gástrica izquierda. Luego, ¿qué encontramos? La última rama que da el tronco celíaco corresponde a la arteria asplénica o arteria lienal. La característica en la práctica de esta arteria asplénica es que es muy sinuosa. Describe bastantes curvas antes de llegar hacia el hilio del vaso. Este emite cierto número de ramas hacia arriba, conocida como arterias esófago-cardiotuberositarias posteriores o arterias gástricas posteriores. Estas arterias van a irrigar a la parte posterior del esófago, a la parte posterior del cardias y a la parte posterior de la tuberosidad mayor del estómago. Luego de eso, llega al hilio del vaso donde se bifurca, en una arteria polar superior y en una arteria polar inferior. A partir de la arteria polar inferior y de la polar superior, nacen los vasos gástricos cortos de Cúrtere. Vasos gástricos cortos o vasos de Cúrtere, que son pequeños vasos que están irrigando también a la parte posterior del cuerpo y la tuberosidad mayor del estómago. Ahora, a partir de la arteria polar inferior, es que nace en nuestra amiga la arteria gastroepiploica izquierda. Ahora vamos por acá. A partir de la arteria gastroeduanal, una de las cuatro ramas que va a dar nuestra arteria gastroeduanal, corresponde a la arteria gastroepiploica derecha, que también sigue la curvatura mayor del estómago. Ambas arterias se anastomosan y de esta manera forman el arco vascular de la curvatura mayor del estómago. Si les preguntan cómo se forma el arco vascular de la curvatura mayor del estómago, ya saben qué responder. Por la anastomosis de las arterias gastroepiploicas derecha e izquierda o gastroaumentales derecha e izquierda, a la altura de la curvatura mayor del estómago. Y de esa manera, hemos terminado con la irrigación de este órgano. Muy sencilla, la verdad. Vamos ahora con el drenaje venoso. Las venas siguen el mismo trayecto de las arterias y prácticamente tienen el mismo nombre. Tenemos por acá arriba a la vena coronaria estomáquica, también conocida como vena gástrica izquierda. Esta aquí desemboca, junto con las venas esofágicas inferiores, desemboca directamente en la vena porta. Lo mismo lo hace la vena pilórica o vena gástrica derecha, que sigue la curvatura menor del estómago y desemboca en la cara anterior de la vena porta. Luego tenemos a las venas gastroepiploicas. Tenemos a la vena gastroepiploica derecha por acá, gastroepiploica derecha por acá. Y tenemos a la vena gastroepiploica izquierda por acá. Ambas tienen, desembocan de manera distinta. La vena gastroepiploica izquierda termina en la vena esplénica. Aquí lo podemos observar. Mientras que la vena gastroepiploica derecha va a terminar a la altura de la vena mesentérica superior. Muy importante ese detalle. La vena gastroepiploica derecha termina en la vena mesentérica superior. Y aquí podemos observar que la vena esplénica se une junto con la vena mesentérica inferior y forma el tronco espleno mesentérico. Este tronco espleno mesentérico se une con la vena mesentérica superior y de esta manera se forma la famosa vena porta. Si les preguntan cómo se forma la vena porta, se forma por la confluencia del tronco espleno mesentérico con la vena mesentérica superior. ¿Y cómo está formado el tronco espleno mesentérico? Por la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Sencillo. Vamos ahora con el drenaje linfático. Este drenaje linfático, el conocimiento de los nóbulos linfáticos del estómago es de gran importancia para la cirugía oncológica. Los vasos linfáticos del estómago nacen a nivel de su submucosa y siguen distintos trayectos dependiendo a qué grupo de nóbulos linfáticos se dirigen. Aquí he hecho de nuevo, tenemos en esquemática, espero que les guste y esto dice así. Por ahí tenemos al estómago, tenemos por acá al vaso, páncreas, tronco celíaco, estos son los pilares del diafragma. Tenemos hígado, vesícula biliar, conducto hepático derecho e izquierdo, conducto colédoco. Ok, entonces, todos los vasos linfáticos que nacen a partir de esta región se los conoce como los vasos linfáticos de la curvatura menor del estómago. Que, bueno, literalmente están drenando la linfa de los dos tercios mediales de la porción vertical del estómago. Los dos tercios mediales de la porción vertical del estómago y una pequeña parte del píloro. Todos los vasos linfáticos que nacen a este nivel van a terminar en los nódulos gástricos derechos. ¿Sí? Nódulos gástricos derechos. Estos nódulos gástricos derechos se agrupan o bueno, se repartan en tres grupos de hecho. Tenemos primero la cadena coronaria estomáquica. Cadena coronaria estomáquica de cuneo y de la mar. Los cuales van a seguir el trayecto de la arteria coronaria estomáquica. Luego tenemos a los nódulos gástricos superiores. Los cuales van a formar un anillo linfático alrededor del cardias. Todos estos nódulos gástricos superiores que se encuentran por delante del cardias se llaman nódulos precardiales. Y los que se encuentran por detrás del cardias se llaman nódulos retrocardiales. Y ahí vemos cómo forman este anillo linfático alrededor del cardias. Y finalmente, el último grupo de estos nódulos gástricos derechos tenemos a los nódulos de la curvatura menor del estómago. Los cuales están siguiendo literalmente a la curvatura menor del estómago. Entonces, les repito esta parte. Toda esta zona que está aquí que corresponde a los dos tercios mediales de la porción vertical y una pequeña porción del píloro del estómago. Corresponde a los vasos linfáticos de la curvatura menor del estómago. Los cuales van a terminar en los nódulos gástricos derechos. Estos nódulos gástricos derechos se agrupan de a tres. Tenemos los nódulos de la cadena coronal estomáquica. Tenemos a los nódulos gástricos superiores y a los nódulos de la curvatura menor. Sencillo. La siguiente zona, bueno, la linfa tiene este recorrido. Va por los nódulos de la curvatura menor. Pasa por los nódulos cardiales y finaliza en los nódulos de la cadena coronal estomáquica. Ahora, ahí he dibujado la arteria esplénica. Y tenemos, y eso nos lleva a la siguiente zona. Tenemos ahora los vasos linfáticos de la curvatura mayor del estómago. Todos esos vasos linfáticos que nacen a partir del vértice del fondo hasta la parte media de la curvatura mayor del estómago, van a terminar en los nódulos esplénicos y nódulos gastro o mentales izquierdos. Aquí tenemos a los nódulos gastro-mentales izquierdos. Por acá tenemos a los nódulos esplénicos. Unos se encuentran a la altura del hilo del vaso. Otros se encuentran a lo largo de la arteria esplénica. El recorrido que sigue la linfa es así. A partir de los nódulos gastro-mentales se irige hacia los nódulos esplénicos. De esta manera. Si ven, de los nódulos gastro-mentales se dirige hacia los nódulos esplénicos y siguen el trayecto de la arteria esplénica. Finalmente, tenemos el resto de lo que nos queda del estómago. Toda esta parte de aquí, todos estos vasos linfáticos que nacen de esta zona se los conoce como los vasos linfáticos de la curvatura mayor del estómago. Van a terminar sucesivamente en los nódulos gastro- o mentales derechos. Van a terminar también en los nódulos pilóricos, que se agrupan de a tres también. Todos aquellos nódulos que se encuentran por debajo del píloro se llaman nódulos subpilóricos. Los que se encuentran por detrás del píloro se llaman nódulos retropilóricos. Y los que se encuentran por encima del píloro se llaman nódulos suprapilóricos. La linfa va de esta manera. Desde los nódulos gastro-mentales se dirige a los nódulos subpilóricos, a los retropilóricos y a los suprapilóricos. La linfa recorrea este territorio, luego de llegar a los nódulos suprapilóricos, va a terminar en este nódulo de aquí muy importante. En el nódulo pancrático superior derecho. ¿Sí? Nódulo pancrático superior derecho. Y bueno, finalmente, toda la linfa recogida de todo este territorio tiene como fin común desembocar en los nódulos celíacos, que se encuentran justo por debajo del tronco celíaco. Ahí lo tenemos. Y esta es todas las zonas y las vías de drenaje linfático del estómago con sus límites correspondientes. Vamos ahora con inervación. La inervación del estómago es tanto simpática como parasimpática. La inervación parasimpática proviene de ambos nervios vagos, mientras que la inervación simpática proviene de la cadena simpática, la cual forma el plexo celíaco. Ok, entonces, de nuevo tenemos una imagen esquemática. Tenemos por acá el vaso. Tenemos acá el diafragma con sus tres hiatos. El hiato de la vena al cabe inferior. Que, bueno, recordemos que por aquí, aparte de la vena al cabe inferior, también pasa el nervio frénico derecho. Aquí tenemos la desembocadura de las venas superepáticas. Tenemos por acá el hiato esofágico y por acá el hiato aórtico. Este de acá se encuentra a nivel de T8, a nivel de T10 y a nivel de T12. Tenemos por acá el hígado y a la vesícula biliar. Obviamente el hígado está incompleto. Tenemos por acá el aumento menor, el páncreas, la aorta con nuestro tronco celíaco. Tenemos aquí la arteria gástrica izquierda o coronal estomáquica. Arteria esplénica y arteria hepática común. Comencemos hablando entonces primero del nervio vago izquierdo. El nervio vago izquierdo desciende por la cara anterior del esófago con el nombre de tronco vagal anterior. Atraviesa el hiato esofágico y llega a la cara anterior del cardias. Donde da sus dos ramos terminales. El primero corresponde al ramo hepático. El ramo hepático del nervio vago izquierdo se dirige hacia el hilio del hígado caminando o atravesando el aumento menor. Antes de penetrar en el hilio del hígado emite un pequeño ramo que se dirige hacia abajo. Que toma el nombre de ramo pilórico o ramo duodeno pilórico. El cual va a innervar tanto a la primera porción del duodeno como al píloro. El otro ramo que tenemos son los ramos gástricos. Los cuales siguen la curvatura menor del estómago. Estos ramos gástricos se clasifican en dos grupos. Ramos gástricos superiores. Los cuales van a estar innervando tanto la cara anterior del cardias como del fondo gástrico. Y los gástricos inferiores van a estar innervando la cara anterior del cuerpo del estómago. De estos ramos gástricos, uno muy voluminoso y bien largo que termina a 8 centímetros por detrás del píloro. Toma el nombre de nervio principal anterior de la curvatura menor del estómago. Muy importante. También conocido como ramo gástrico anterior. Nervio principal anterior de la curvatura menor del estómago o ramo gástrico anterior. Es el más voluminoso de todos los ramos gástricos del nervio vago izquierdo. Eso en cuanto al vago izquierdo o tronco vagal anterior. Vamos ahora con el vago derecho. De igual manera nuestro vago derecho dibujado con línea de puntos ahora. Desciende por la cara posterior del esófago con el nombre de tronco vagal posterior. Al llegar a la... Atravesa por el hiato esofágico también, obviamente hacia posterior. Llega a la cara posterior del cardias y da sus dos ramos terminales. El primero corresponde al ramo gástrico. De igual manera como el nervio vago izquierdo, este nervio vago derecho también tiene sus ramos gástricos. Y de todos ellos el más voluminoso se llama ramo gástrico posterior o nervio principal posterior de la curvatura menor del estómago. Este nervio principal posterior de la curvatura menor del estómago es en el que en cirugía y en nomenclatura antigua, sobre todo, sobre todo, es el que le llamaban el nervio asesino de la tarjet o nervio criminal de grácil. ¿Por qué? En pacientes, por ejemplo, con úlcera péptida, les solían realizar una vagotomía, que es la extracción del nervio vago. Pero debido a que este se encuentra por detrás, estaba como que escondido. Lo dejaban ahí y no lo sacaban. Se olvidaban de él. Y bueno, el problema no se terminaba de resolver y el paciente terminaba muriendo. Porque se habían olvidado de este nervio vago que viajaba por posterior. Por eso le llaman nervio asesino de la tarjet o criminal de grácil. El otro ramo que va a dar nuestro nervio vago derecho va a ser el ramo celíaco. Para eso, aquí acabo de dibujar a nuestros ganglios semilunares o ganglios celíacos. Tenemos aquí el ganglio semilunar derecho y el ganglio semilunar izquierdo. Estos ganglios semilunares tienen dos cuernos. Tienen un cuerno medial, los que están aquí, y tienen un cuerno lateral. Tomen eso muy en cuenta. Entonces, nuestro nervio vago derecho emite el ramo... Perdón. Hacemos desaparecer el hígado y hemos dibujado aquí a nuestro nervio esplácnico torácico mayor. Muy importante esta parte. Estamos hablando de cómo se forma la parte simpática de la inervación del estómago. Les había mencionado que la parte simpática va a estar a cargo de la cadena simpática que forma el plexo celíaco. Este plexo celíaco va a estar formado por los ganglios semilunares y los nervios esplácnicos torácicos mayores. Estos nervios esplácnicos torácicos mayores nacen a nivel de la médula espinal, que corresponde a T5, T6, T7, T8 y T9. Mucho ojo con ese detalle. La inervación simpática del estómago corresponde a los segmentos de la columna que se encuentran entre T5 y T9. De esta manera, forman el nervio esplácnico torácico mayor, el cual atraviesa el diafragma y se une al cuerno lateral del ganglio semilunar derecho. Lo mismo sucede del otro lado. Ahí tenemos al ramo celíaco del nervio vago, que se une en cambio por el cuerno medial. Este es el cuerno lateral y este es el cuerno medial. El ramo celíaco del nervio vago derecho se une al cuerno medial del ganglio semilunar derecho. Y de esta manera se forma este pequeño asa, conocido como asa memorable de Rijsberg. Si les preguntan, ¿cómo se forma el asa memorable de Rijsberg? Se forma por la llegada del ramo celíaco del nervio vago derecho al cuerno medial del ganglio semilunar derecho y por la llegada del nervio esplácnico torácico mayor al cuerno lateral del mismo ganglio semilunar derecho. Ahora, sucede lo mismo del otro lado. Pero este ramo celíaco, en el 90% de los casos, únicamente llega al ganglio semilunar derecho. En el otro 10% de los casos, emite dos ramas. Una para el ganglio semilunar derecho y otra para el ganglio semilunar izquierdo. De esta manera, si es que el ramo celíaco también se dirige hacia el ganglio semilunar izquierdo, forma otro asa, la que está aquí, que se la conoce como el asa de Leichner-Lavastin. Muy importante. Y por ahí tenemos a nuestro nervio fránico derecho que llega por la concavidad del ganglio semilunar derecho. Yo sé que es como que un pequeño trabalenguas. Si quieren comprender más esta parte, pueden ver el vídeo de plexo celíaco o plexo solar que dediqué un vídeo completo únicamente a ese tema. Entonces, a partir de este plexo celíaco, nacen otros subplexos que siguen el trayecto de las arterias que nacen a partir del tronco celíaco y forman el nombre de la arteria a la que siguen. Es decir, esta es la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Entonces se va a formar el plexo coronario estomáquico o plexo gástrico izquierdo. Estos plexos son netamente simpáticos. Recuerden que la porción parasimpática, ya la describimos, está únicamente a cargo del nervio vago. Mientras que la parte simpática está a cargo del plexo celíaco con sus subplexos los cuales están formados por los ganglios celíacos y los nervios esplácnicos torácicos mayores. Bueno, por ahí tenemos entonces al plexo simpático que sigue a la arteria coronaria estomáquica que es el plexo coronario estomáquico. Por acá tenemos a la arteria hepática común, tenemos aquí a la arteria gastro-duenal. Después de que la arteria hepática común da la arteria gastro-duenal se convierte en la arteria hepática propia y la primera rama que da es la arteria pilórica o gástrica derecha. Tenemos ahí el mismo plexo. Tenemos el plexo hepático, plexo pilórico le pueden llamar o plexo gástrico derecho. Ambos plexos, como ustedes pueden observar, se encuentran a la altura de la curvatura menor del estómago. Por acá seguimos a la arteria gastro-duenal, la cual se dirige por detrás de la primera porción del duodeno. Y bueno, tenemos ahí el plexo también, el plexo gastro-duenal. A partir de esta arteria gastro-duenal nace la arteria gastro-epiplóica derecha. Ahí la tenemos. Y se forma de esta manera el plexo gastro-epiplóico derecho. Se dice que este plexo gastro-epiplóico derecho únicamente es un plexo vascular que no va a terminar en la mucosa, ni en la submucosa, ni en la muscular del estómago. Por acá tenemos a la arteria esplénica. Tenemos de igual manera el plexo esplénico. A partir de la arteria polar inferior de la arteria esplénica es que nace la arteria gastro-mental izquierda. Ahí la tenemos. Y se forma también el plexo gastro-mental izquierdo. De esta manera ya hemos construido, por así decirlo, la parte simpática del estómago. Seguimos con inervación del estómago. Podemos decir dos cosas en resumen acerca de la inervación. Primero, que el sistema nervioso simpático a la altura del estómago va a tener... Bueno, primero con el sistema nervioso parasimpático. Va a tener la función de promover la motilidad y la secreción gastro-intestinal. Va a promover la secreción gastro-intestinal. Y va a relajar el esfínter pílorico. Mientras que el sistema nervioso simpático hace lo contrario. Detiene la secreción, detiene la motilidad y contrae el esfínter del píloro. Mucho ojo con ese detalle. ¿Qué más podemos decir? En resumen, que el estómago recibe inervación simpática proveniente de los niveles T5 y T9 de la médula espinal. Los cuales dan origen al nervio esplénico torácico mayor. Ya lo expliqué, que es el que está por acá. Estos nervios esplénicos torácicos llegan a los ganglios celíacos, ¿no es verdad? Y bueno, la inervación parasimpática, en cambio, va a estar a cargo de ambos nervios vagos. Tanto derecho como izquierdo. Como ustedes pueden observar, todos estos nervios aquí. Y toda esta telaraña de nervios. Para poder facilitar su estudio, se los agrupa de a tres. El estómago posee tres pedículos nerviosos. El primero, el pedículo de la curvatura menor. El cual va a estar representado por los ramos gástricos del nervio vago derecho. El ramo gástrico del nervio vago izquierdo, que es el que ven aquí. Y el plexo coronario estomático. Esto corresponde al pedículo nervioso de la curvatura menor del estómago. Luego tenemos un pedículo de la curvatura mayor del estómago. El pedículo de la curvatura mayor del estómago va a estar a cargo de los plexos gastro-o-mentales o gastro-epiplóicos derecho e izquierdo. Y el último pedículo es el pedículo suprapilórico o duodenopilórico. El cual va a estar a cargo del ramo pilórico que proviene del ramo hepático, que proviene del vago izquierdo. Y aparte de eso, al plexo pilórico o plexo gástrico derecho, que acompaña a la arteria pilórica. De esa manera, tenemos ya en resumen puestos los tres plexos del estómago. Una vez que todos estos nervios han llegado al estómago, atraviesan sucesivamente la cerosa, la muscular y la submucosa y forman dos plexos. El primero, el plexo mientérico de Auerbach. El cual va a estar innervando a todas las fibras musculares, tanto, obviamente, lisas, tanto longitudinales, circulares como oblicuas. Y luego tenemos al plexo submucoso de Meissner, encargado de la secreción. El de Auerbach se encarga de la motilidad y el de Meissner se encarga de la secreción. Y bueno, hasta ahí entonces con la innervación del estómago. Vamos ya con la última parte, constitución anatómica. Yendo de superficie a profundidad, el estómago posee cuatro capas. Una cerosa, una muscular y una submucosa y una mucosa. Comencemos hablando de la cerosa. Aquí lo podemos observar. Histológicamente, una cerosa, el peritoneo, va a estar formado por tejido conectivo y un mesotelio. Su porción mesotelial es la su porción secretora encargada de la producción del líquido peritoneal. Entonces, como ya había mencionado, el peritoneo, el estómago está forrado casi en su totalidad por peritoneo. Excepto en su parte póstero superior de la tuberosidad o el fondo gástrico. Aparte de eso, el peritoneo gástrico tiene ciertas dependencias que son los aumentos y sus ligamentos. El aumento menor, el aumento medio, el aumento mayor y el ligamento gastrofrénico. Vamos ahora con la muscular. El estómago posee tres capas musculares. La primera es la capa longitudinal, la más externa. La capa media es la capa circular. Y la capa interna, la más profunda, es la oblicua. La cual es la capa más incompleta, por así decirlo, ya que no forra por completo el estómago. Otro detalle muy importante. Las fibras longitudinales se concentran a la altura de la curvatura menor del estómago, formando lo que se conoce como la corbata suiza. Otro detalle importante. Las fibras circulares, en este caso, a nivel del píloro, como ya lo he venido mencionando, se agrupan y forman el esfínter pílorico. En cuanto a la submucosa y a la mucosa del estómago. La submucosa del estómago va a ser rica en vasos linfáticos y en vasos sanguíneos. Es hasta aquí donde van a llegar todos los vasos que mencioné en irrigación. En cuanto a la mucosa. Esto aquí ya es desde el punto de vista histofisiológico. La mucosa del estómago va a estar tapizada por un epiterio cilíndrico simple. Donde vamos a encontrar varios tipos de células. Células de recubrimiento de la superficie, células regenerativas, células de la mucosa del cuello, células oxínticas, células principales y células enteroendócrinas. Las células de recubrimiento de superficie, estas que están aquí, las que están en la parte más superficial de las glándulas gástricas, son las encargadas de producir un moco visible. Un moco que tiene una función gastroprotectora para así evitar la lesión y la autodigestión de la mucosa gástrica. Ya que como sabemos, dentro del estómago se produce ácido clorhídrico. Luego tenemos a las células regenerativas, que son prácticamente las células madre. Que son las que se van a diferenciar en todos estos tipos de células que tenemos acá abajo. Tenemos a las células mucosas del cuello, las cuales bajo estimulación vagal, por la estimulación del nervio vago, van a producir musígeno. El cual, al entrar en contacto con agua, se hidrata y forma moco. Luego tenemos a las células principales, también conocidas como adelomorfas o simógenas, son las encargadas de producir el pepsinógeno. El pepsinógeno, al entrar en contacto con el ácido clorhídrico, forman la pepsina, que es una potente enzima proteolítica. Luego tenemos a las células oxínticas, o células parietales, encargadas de la producción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. El factor intrínseco es muy importante para la absorción de la vitamina B12. En caso de que exista alguna enfermedad que ataque específicamente a estas células parietales, va a existir un déficit de factor intrínseco, y va a terminar en una anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. Finalmente tenemos a las células enteroendócrinas, que son las responsables de la producción de hormonas o neurohormonas, por así decirlo, como es el caso de la gastrina, la colocistocinina, la serotonina, la grelina, la secretina y la motilina. Aquí únicamente las estoy mencionando, ya que la descripción de ellas se las estudia en fisiología y en histología. Como último detalle, la mucosa, la mucosa me faltó mencionar, que posee su propia muscular, que se llama muscularis mucosae, o muscular de la mucosa, que tiene dos túnicas, una interna o circular y una externa o longitudinal. Y bueno chicos, hasta aquí el video de estómago, sé que ha sido bastante largo, lo he tratado de resumir, si tienen alguna pregunta la pueden poner en los comentarios. Sin más que decir, me despido. Adiós. Adiós.